que es un canal que nos está mostrando todos los sábados y domingos informaciones sobre apocalipsis, armagedones y desastres que se vienen en un canal que tiene una cariz de seriedad y de ciencia. De hecho, ya en el planetario donde yo trabajo, los niños preguntan si es cierto que el mundo se va a acabar en el año 2012, algo así como para qué ir al colegio si el mundo se va a acabar o qué matemáticas y eso. Entonces, veamos entonces de qué se trata el asunto de las profecías mayas y el fin del mundo. Aquí está mi correo, si ustedes me escriben un correo, yo les incluyo en mi lista y una vez por mes, les estoy informando, uno por mes, de lo que está pasando en el cielo, los eventos celestes, se llama la lista de Astropuerta. Aquí hay varios que están en la lista de Astropuerta. Allá hay uno, aquí hay otro. Allá también, Astropuerta. Muy bien. Los mayas fue una gran civilización que se desarrolló entre el siglo II y el siglo IX en 400 mil kilómetros cuadrados que cubren la península de Yucatán y las tierras altas de Guatemala, Bélice y Honduras. Solo en 400 mil kilómetros cuadrados florecieron entre el siglo II y el siglo IX. Siete siglos. El primer contacto con los mayas lo estuvo Cristóbal Colón en su cuarto viaje, en 1504. Cristóbal Colón llegó a la bahía de Honduras y encontró una canoa con 25 personajes muy bien vestidos, con bebidas de cacao, de maíz, con tejidos muy distintos a los indígenas que Colón había visto en la española o en Cuba. Estos eran unos personajes claramente más distinguidos. Y cuando Colón les pregunta algo así como de dónde vienen o dónde está el oro, ellos dicen maya, maya. De ahí viene la palabra maya, M-A-I-A, del primer encuentro de Colón con los mayas. Pero recuerden que ese cuarto viaje de Colón fue un viaje de búsqueda de tesoros. Los reyes católicos le permitieron a Colón hacer el cuarto viaje con la única condición que llegara cargado de tesoros. De hecho, Colón lo que va a regresar es cargado de cadenas y prisionero. Colón sigue en su viaje hacia el sur. Él no siga a los mayas hacia el norte, hubiera descubierto Yucatán. Sigue hacia el sur porque le informan que el oro y las perlas están más al sur. En un lugar que se llama el Golfo del Darién. En el cuarto viaje, Colón toca las costas colombianas. Cuando está pasando por Panamá, le informan además que a nueve días de viaje hay otro océano, otro mar. Si Colón se veía en la excursión de nueve días, hubiera descubierto el océano pacífico diez años antes que Vasco Núñez de Balboa y hubiera entendido que lo que había descubierto era otro mundo. Pero Colón estaba peleado con la geografía y en su búsqueda de tesoros ignoró ese descubrimiento y siguió su camino. En tiempos, a principios del siglo XVI, Yucatán era una isla, se consideraba como una isla. Este es el viaje que hizo Colón. El verdadero contacto con los mayas lo obtiene un personaje que se llama Jerónimo Guerrero. Un naufrago que sobrevive a una expedición que regresaba de Darien a Jamaica. Guerrero es capturado por los mayas en Yucatán y va a convivir con ellos diez años. Se va a casar con indígena maya, va a tener hijos y los mayas lo van a adoptar como cacique. Porque además, siendo militar, Guerrero les va a enseñar a los mayas a no temer a los blancos, ni a los perros, ni a los caballos. De hecho, la gran dificultad que van a encontrar los españoles para conquistar el territorio de Yucatán es porque la resistencia que los mayas van a oponer es feroz. Hernán Cortés duró un año en conquistar el imperio azteca. Los españoles van a tardar doscientos años, doscientos, en poder conquistar el país maya. Entre otras cosas, porque el país maya no tenía los tesoros que prometía el Perú o que prometía México. Entonces, no van a colocar todo el esfuerzo militar y colonial para recuperar ese territorio. El primer defensor del indígena americano fue un español que se llama Jerónimo Guerrero. Y ahí lo ven ustedes ataviado a la usanza de los mayas. Va a ser asesinado finalmente en una batalla porque le habían puesto los españoles precios a su cabeza. Lo llamaban el renegado. De ahí salió a propósito el argumento de la película Avatar. El personaje que mandan a una conquista y resulta defendiendo a aquellos que supuestamente deben combatir. Pero cuando los españoles llegaron, las ciudades mayas estaban olvidadas. Estaban bajo la jungla. Los mayas existentes no sabían de quiénes habían construido esas ciudades seis siglos antes. Así es que la civilización maya simplemente no existía para los españoles. Cayó en el olvido. A mediados del siglo XIX, unos aventureros europeos, especialmente un escritor inglés llamado Stephens, John Stephens, con su amigo el artista y dibujante Frederick Catterwood, hacen una excursión por Yucatán y descubren las ciudades mayas. Y escriben un maravilloso libro que se llama Aventuras en Yucatán con las ilustraciones de Catterwood que muestran una civilización extraordinaria, algo más similar a Egipto o a Babilonia. Algo completamente distinto a lo que los españoles le habían vendido a los europeos, que lo que habían los españoles encontrado en estas tierras era una manada de indígenas ignorantes y harapientos. No, señores. Estas construcciones demostraban que aquí lo que existía era una civilización extraordinaria, algo que solamente se podía comparar en fineza y riqueza con las grandes civilizaciones del mundo antiguo. Estos libros de Stephens y Catterwood fueron una sensación en Europa y le dieron inicio a lo que se llama la nueva arqueología americana. Y allí comienza la exploración del mundo maya. Los dibujos fueron, como ven, una belleza, pero los relatos de Catterwood y de Stephens mostraban realmente un mundo que no conocían los españoles, la civilización maya perdida. Los mayas descienden de una civilización anterior llamada los Olmecas, cuyas representaciones más conocidas son las famosas cabezas olmecas, de 25 toneladas de peso talladas en piedra volcánica, que representan gobernantes en el momento de su muerte. Pero estas cabezas olmecas están envueltas también en un misterio. Primero, porque su peso son transportadas desde lugares muy lejanos. Y segundo, por la representación de figuras negroides, que indicarían un contacto del nuevo mundo y el viejo mundo en épocas anteriores. Algo que la ciencia todavía no ha resuelto, porque aunque la civilización olmeca tiene escritura y numeración, no sabemos leer en olmeca. No conocemos mucho de la civilización olmeca. Les recuerdo que es totalmente irresponsable aplicar la hipótesis extraterrestre a cualquier enigma del mundo antiguo. Bien sean las cabezas olmecas o las figuras de Nazca o las pirámides de Egipto. Simplemente porque no sabemos cómo una gran civilización hizo tal o cual monumento, no podemos ir a la ligera, ir aplicándole la hipótesis extraterrestre. Eso no tiene ningún sentido. Lo que sí sabemos es que los mayas fueron una civilización que tuvo un periodo que se llama el periodo clásico, entre el siglo II y el IX, en donde desarrollaron una extraordinaria capacidad de diseño y construcción de arte y arquitectura. Veamos, por ejemplo, este detalle de un soberano en un alto relieve cuya imagen completa la vemos con su reina que le está ofreciendo una máscara de jaguar y además, escritura. Allí se está narrando lo que está sucediendo en este momento. La escritura maya se vino a descifrar parcialmente hasta los años 70 del siglo pasado. De los 800 ideogramas mayas conocemos la mitad, lo que significan, pero es lo suficiente para poder leer maya. Podemos leer lo que significan estas inscripciones. Pero la civilización maya también nos dejó unos códices, unos libros escritos. Aunque los españoles destruyeron todos los libros, la mayoría de ellos sobrevivieron tres. Los códices de Dresde, París y Madrid, nombres de las ciudades en donde están depositados estos tesoros. Los códices son libros pictóricos con escritos, con profecías, adivinaciones, calendarios. Y lo que nos muestran los códices es que realmente es una civilización que llegó a tener unos logros intelectuales altísimos. Es los mayas en la civilización que alcanza el logro intelectual más desarrollado del mundo americano. Por ejemplo, aquí vemos un perro cantando. Un detalle en el Códice de Madrid. Aquí vemos en un vaso pintado un soberano sentado sobre su trono en piel de jaguar recibiendo a sus visitantes que le han traído regalos. Y todo está escrito. Aquí todo está. Nos están echando el cuento. Pero hay algo más interesante. No solo está escrito, está fechado. Que eso es lo que nos viene al cuento del tema que nos va a preocupar ahora, el tema de los calendarios. Todo códice, estela, vaso, representación pictórica, bajo relieve, alto relieve, todo tiene fechas. Como ahora hacemos un monumento, un edificio y ponemos Pepito construyó este edificio en tal fecha. Ellos lo hacían así. También hacían eso. Fechas. En Bonampak, lo que se conoce como la Capilla Sistina Maya, tenemos un extraordinario registro pictórico. Noten los personajes de raza negra. Estos son unos músicos que están agitando sus timbales. La extraordinaria, el extraordinario arte maya. Aquí vemos un soberano fumando. Y las representaciones gráficas con una fecha. El 13 de agosto del año 3114 antes de Cristo. Esta es una fecha bien importante. Todas las fechas mayas se desarrollan en un calendario que se llama la cuenta larga. La cuenta larga se compone de una serie de números que dan ciclos. ¿Cómo manejamos nosotros nuestro calendario? Días, semanas, meses, años, siglos y milenios. Los mayas lo hacían así. Tenían túnes, catúnes, bactúnes, que en otras cosas son días, meses, años, siglos. Y el número más grande de ellos son los bactúnes, que son 144 mil días. 13 bactúnes da 5.125 años. Entonces, el calendario de la cuenta larga tiene 5.125 años. Ese es el ciclo completo. Bien, resulta que los mayas establecieron que el inicio del calendario de la cuenta larga era hasta fecha. Porque en su mitología ellos pensaban que ese fue el momento en el cual nació su dios más importante, Kukulcán, el Quetzalcóatl mexicano, la diosa Venus o el dios Venus. Y el bactún número 13, cuando ya se interpretó y se conoció el calendario, el bactún número 13 termina el 21 de diciembre del año 2012. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento es la visión profética que tenían los mayas. Ellos sí pensaban que los mundos se habían creado y destruido varias veces. Muchas mitologías del mundo tienen esa creencia. Mundos que se crean y se destruyen, diluvios, cosas por el estilo. Aquí vemos, por ejemplo, en la última página del Códice de Dresde, una profecía de diluvio, que es una serpiente que derrama las aguas sobre el mundo, la diosa Luna y el dios de la muerte. Los mayas eran una sociedad supremamente pesimista. Veían en configuraciones astrales señales de catástrofes y miserias. Y pensaban que eso se repetía cuando las configuraciones astrales se repitieran. Por ello desarrollaron su astronomía, como lo veremos ahora. Sí existen las profecías mayas del fin del mundo. Las pueden leer en el Popol Vuh, en el libro sagrado. Cinco mundos, estamos en el quinto mundo. El primero destruido por unos jaguares, luego unos huracanes, luego unos terremotos, unas erupciones volcánicas, luego un diluvio, y esta actual sería, en esa mitología, destruido por terremotos. Pero las mitologías, mitologías son. No se puede dar pisos de realidad y de verdad a una mitología solamente porque venga del mundo antiguo. Tendríamos el mismo nivel mitológico de las leyendas griegas, de Ares, Perseo, Hércules. Mitologías son mitologías. Es totalmente irresponsable darle visos de realidad a las mitologías del mundo antiguo porque lo que son, ¿qué es una mitología? Es la forma que los pueblos tienen de explicar los fenómenos naturales. Nosotros ya no tenemos mitologías porque ya lo explicamos todos, sabemos que es todo, excepto, excepto, el origen del mundo, el origen del universo, y por ello aún conservamos nuestra mitología moderna, el mito de la creación, el mito de Dios. Esa es la única que nos queda. Todo lo demás está explicado. No, los pueblos antiguos no. Los pueblos antiguos con sus leyendas y mitologías resolvían todos esos misterios de la bóveda celeste. Aquí vemos el dios de la muerte en el Códice de Dredd, fíjense, el Orglyphus de las personas muertas, con su ojo cerrado. Entonces, era una sociedad imbuida en los calendarios, imbuida en las adivinaciones, en los horóscopos, la clase sacerdotal ejercía una influencia hegemónica sobre toda la sociedad y los soberanos. Este es el juego de pelota que representa las danzas del cosmos. Tenemos la famosa sarcófago del señor Pacal, que en los años 70, Erwin von Daniken, en sus libros, El carro de los dioses, nos vendió como el astronauta, montado en una nave espacial, manejando sus controles, en el cohete que sale rumbo a no sé dónde. No, señores. Es el señor Pacal, que sale de las fauces del inframundo, a través del árbol de la vida, y el ave sagrada del Quetzal. La máscara de Pacal, hecha en jade puro. Escritura y numeración. Los mayas tenían numeración y tenían el número cero. El imperio romano se dice que se acabó porque no tuvieron la forma de contabilizar, de llevar las cuentas del imperio, porque multiplicar o sumar en números romanos es muy difícil. Sin el cero no lo haces. Pero los mayas, como los hindúes y los árabes, tenían el cero. Y el cero te permite manejar grandes números. Los mayas conocían el concepto de millones y manejaban grandes números. Sus calendarios eran extraordinariamente precisos. Veamos este sistema calendario y comalla. El número sagrado del 1 al 13, 1, 2, 3, al 13, la rueda de los 20 días, que es un mes, y la rueda de los 365 días, que es el año. Entonces, aquí tienen el día 4, Ajao, 8, Kumku. Y dentro de tres días, va a llegar 8, Kan, 12, Kumku. ¿Ok? Lo importante es esto. Para que este día se repita, tienen que pasar exactamente 52 años. Y ellos ligaban esos ciclos con fenómenos astronómicos, con el tránsito de las Pleiades cada 52 años. Se hacía una fiesta importantísima, la fiesta del fuego, porque si en ese momento las Pleiades se detenían, el mundo se acababa. Pero si las Pleiades seguían su camino, se hacía una gran ceremonia, la fiesta del fuego nuevo. Para ello, entonces, miraban el cielo. ¿Cómo miraban el cielo? Con observatorios. Estas pirámides tenían dos funciones. Elevarse sobre la selva para poder realizar las observaciones. Y la segunda, las grandes ceremonias públicas. Imagínense ustedes a todo el pueblo reunido en las grandes plazas y los soberanos mostrando su conexión astral con los dioses. En las grandes ceremonias, las fastuosas ceremonias, el éxito de los soberanos era mostrar ese poder, esa conexión con los dioses celestes. En unas ceremonias, claro, organizadas por los sacerdotes y por la nobleza. la observación como cualquier civilización del mundo antiguo, puntos de referencia en el horizonte para llevar un registro de la salida y puesta de los astros. Pero los mayas llegaron a ser una astronomía obsesiva hasta tal punto que ciertos calendarios como el de Venus que aparece en el Códice de Dresde en un año. Se equivoca solo en 14 segundos. Sobre Venus ellos, volveremos sobre Venus más adelante, pero los calendarios mayas me permito afirmar sin temor a equivocarme, los mejores astrónomos del mundo antiguo fueron los mayas. Esto que se conoce como el observatorio del caracol y que tiene pinta de observatorio, sí, sí es un observatorio. Es un observatorio con ventanas destinadas para observar la salida y puesta de los planetas, especialmente de Venus. En el Códice de Madrid aparece esta preciosa dibujo que a mí me encanta, el astrónomo. Con su ojo captura a los astros. Y miren las constelaciones y los secretos del observador. La constelación de la tortuga que es Orión, escorpión, el conejo, constelaciones, todas las civilizaciones manejaron constelaciones. La estrella del norte, la estrella polar, que es muy importante para todas las civilizaciones que habitaron en el hemisferio norte. Pero leamos qué nos dejaron los cronistas españoles, qué nos dejaron aquellos que tuvieron el primer contacto con los mayas. nos mostraron un pueblo que realmente estaba obsesionado con el cielo. En esta lectura vemos el temor que les producía el planeta Venus. Cuando Venus salía muy brillante, en ciertas épocas, se escondían inclusive en las casas por temor a la radiación. Pero también nos dejaron este texto. Los libros del Chilam Balam, escritos por los curas y los frailes en campaña evangelizadora en el siglo XVII. ¿Qué fue lo que hicieron los frailes? Tomaron las leyendas mayas de los fines del mundo y las pusieron en su lenguaje. ¿A qué se les parece este texto? Al apocalipsis bíblico en donde se te van a premiar tus virtudes y se te van a castigar tus pecados. Entonces, las profecías mayas fueron inventadas por los frailes en el siglo XVII. Los mayas sí tenían la mitología del fin del mundo, pero las leyendas proféticas aparecen en los libros escritos por los frailes en el siglo XVII. Veamos los libros del Chilam Balam y este otro. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos tres cosas. La primera, mitologías y leyendas que afirman que el mundo se acaba y vuelve a renacer, una visión catastrofista y a la vez renovadora, muy común en muchas culturas. Primero. Segundo, el calendario de la cuenta larga cuyo gran ciclo, como el cuanta kilómetros de un carro, hace el chorizo y hace cero, cero, cero el 21 de diciembre del 2012. Y tercero, las profecías de los cronistas y frailes sobre el fin del mundo. Y entonces, ¿qué tenemos? El fin del mundo del 2012. ¿Quién se da cuenta de esto? El que se da cuenta, lo veremos más adelante, es un mexicano que se llama José Arguelles en los años 70 y escribe un libro que se llama El Código Maya y él se inventa en ese libro el fin del mundo del 2012. Eso pasa un poco desapercibido cuando en los 80 empiezan a aparecer otros libros y luego más y ahora pues la avalancha. El tsunami mediático. Esto va a ser la locura. Ahora les voy a hablar de lo que sí va a pasar en el 2012. Pero lo que más estamos viendo en internet como alcanzamos a ver en el video es que lo que nos dicen en la profecía maya que me muestran el códice donde dice eso que me saquen ya aquí el códice o la pirámide o la estela donde afirman tal cosa que el 21 de diciembre el sol se va a alinear con el centro de la galaxia y va a salir un rayo sincronizador que va a golpear al sol y las llamadas solares hola en qué códice dice eso yo no lo vi y me lo busqué miren esta es nuestra galaxia el sol está más o menos aquí la distancia entre el centro galáctico y nuestro sistema solar son 30 mil años luz eso es lejísimo veamos veamos a ver si es cierto que el 21 de diciembre va a haber ese alineamiento del 2012 podemos ver la vía láctea a simple vista en lugares muy oscuros vemos esa banda de nubes de gases y polvo que ocultan el centro galáctico y el centro de la galaxia visto a simple vista está entre escorpión y sagitario más o menos aquí una zona muy densa de nubes aquí está el centro galáctico en donde hay una fuente de radios X que se llama sagitario A una fuente que sería mortal si estuvieras a unos cuantos kilómetros de distancia pero a 30 mil años luz no significa absolutamente nada el caso es que el 21 de diciembre del 2012 el sol va a transitar a 6 grados de distancia del centro de la galaxia aquí pasa el sol el 21 de diciembre que coincide con el solsticio de invierno el centro galáctico no hay alineamiento galáctico el 21 de diciembre del 2012 no lo hay y aunque lo hubiera no pasa nada porque el tal rayo ese sincronizador sencillamente no existe no existe aquí está el sol el 21 de diciembre y el centro de la galaxia pero también dicen otras cosas es más con cualquier software como estelario no está reinado y podemos colocar el sol el 21 de diciembre en el año 100 en el año 1000 en el año 1012 el centro de la galaxia en el año 100 y el sol en el año 1000 en el año 1012 y así no solo no hay alineamiento galáctico sino que nunca lo hubo nos dicen que el sol va a lanzar enormes llamaradas y erupciones solares eso tampoco va a suceder el sol si tiene un ciclo de 11 años de solar max de erupciones solares que ocasionalmente pueden inclusive afectar satélites y algunas veces las comunicaciones pero no amenazan la extinción de la vida por supuesto nos protege la capa de ozono y nos protege el campo magnético aquí está la tierra que gira como un dínamo y tiene un enorme campo magnético que nos protege las erupciones solares también están afirmando en la profecía maya que el campo magnético va a desaparecer el 21 de diciembre del 2012 a ver que me muestren el códice de la estela que habla del campo magnético el campo magnético si puede debilitarse pero no son movimientos súbitos son muy graduales también en una profecía bueno además de la profecía maya está Nostradamus los Hopi el Ichin porque es que el que no está en el 2012 está en nada tú como profeta si no tienes profecía en el 2012 estás muy mal aunque algunos están abriendo su propio nicho de mercado y dicen no es en el 2011 y otros dicen que en el 2013 y ahora según algunos hasta Newton tenía una profecía del fin del mundo para el año 2060 lo que sí producen los campos magnéticos son las auroras las auroras boreales la profecía maya que afirma que el eje de rotación de la tierra se va a invertir súbitamente no va a suceder el eje de rotación de la tierra si se mueve y se desplaza en periodos enormes de tiempo nada de eso es súbito el campo magnético el polo magnético se va a invertir súbitamente eso ha sucedido la inversión de polaridad magnética hace 5 mil millones de años ahora está en el norte a veces cambia al sur al norte pero eso es un fenómeno que no amenaza la vida en la tierra el planeta errante el cóbulus hola búsquenlo en internet o Nibiru hay dos o no sé si no creo que son dos distintos Nibiru y el cóbulus son los planetas errantes que se están acercando hace rato que se acercan porque he visto el libro del cóbulus desde hace 10 años y nada que llega y nos va a golpear como lo vemos allí no existen los tales planetas errantes no existen eso no va a suceder la la curiosidad del cóbulus es que esa leyenda del cóbulus que tiene más de 20 años se la inventó un colombiano un costeño para más y eso hizo carrera en el mundo el cóbulus con H el alineamiento galáctico de los planetas el 21 de diciembre del 2012 va a producir una combinación de las mareas gravitacionales del sol a luna y todos los planetas sobre la tierra no señores como vemos los planetas el 21 de diciembre del 2012 no tienen ninguna configuración especial la tierra por aquí Júpiter por allá Venus y Mercurio ahí cerca del sol no pasa nada y aunque estuvieran alineados en forma precisa no pasa nada porque la suma gravitacional de los planetas frente al de la luna igual a la del sol no significa nada enormes erupciones volcánicas y terremotos destruirán al planeta ahí vienen cuando en el 2012 los terremotos y los volcanes si causan daños son graves que vaina con los terremotos así es la tierra es una consecuencia del movimiento de las placas tectónicas pero eso no amenaza la supervivencia del planeta ni la extinción de la especie esta imagen es tomada de la estación espacial internacional de la erupción de un volcán en Alaska si hay supervolcanes volcanes mucho más peligrosos y asesinos como el Yellowstone en donde vemos que erupciones pasadas han ocasionado un desastre por los flujos de cenizas que eso podría suceder de hecho la frecuencia indica que estamos pasados en algún momento Yellowstone podría ser erupción los que vieron 2012 nos recrearon el supervolcán en la película pero esto no amenaza el fin del mundo y esto es un mecanismo absolutamente natural no tiene nada de mágico ni de profético impactos ahí sí puede haber un riesgo mayor caen han caído y van a seguir cayendo de hecho el último gran impacto fue hace menos no hace 101 años en los bosques de Tunguska en Siberia el fragmento de un cometa arrasó 2000 kilómetros cuadrados de bosques y este impacto que ven ahí del meteor carácter en Arizona arrasó 40 kilómetros a la redonda y el objeto apenas tenía 20 metros pero estamos en la posición por primera vez en la historia de poder evitar el problema ya tenemos la tecnología para salir al espacio exterior a enviar los objetos los asteroides y cometas asesinos de hecho la agencia espacial europea va a enviar una nave que se llama Don Quijote para desviar un asteroide que se llama Apophis que es el más peligroso de todos Apophis pueden anotarlo por ahí y verán que eso puede pasar los astrónomos si sabemos cuando se va a acabar el mundo se va a acabar dentro de 3 mil millones de años no sé si por la mañana o por la tarde cuando el sol nuestro sol se transforme en una estrella super gigante roja debido al agotamiento de su núcleo no va a poder retener las capas exteriores y la estrella se va a hinchar y se va a volver como hoy son Betelgeus guantales gigantes rojas se van a tragar el sol se va a tragar a Mercurio a Venus y aquí vemos la simulación en el momento en que va a tragarse al planeta Tierra este si es el verdadero fin del planeta si es que antes la civilización o no se ha acabado por nosotros mismos o estemos en otros planetas en otros mundos pero los mayas si dejaron un mensaje y les voy a decir y les voy a decir cuál es el verdadero mensaje de los mayas ¿por qué desapareció la civilización maya en el siglo IX tal grado de desarrollo cultural e intelectual ¿qué les pasó a los mayas? ahora sabemos qué sucedió sobrepoblación llegaron a tener siete millones de habitantes en un territorio de sólo trescientos mil kilómetros cuadrados sobre explotación de recursos deforestación contaminación de las aguas no había un imperio maya sino ciudades estado que guerriaban entre ellos por posesiones materiales y esclavos para construir palacios y sus lujos invasiones de los toltecas en el norte apunten la epidemia también apunten alguna sequía pero ahora sabemos que hubo un factor adicional que empujó toda la civilización al colapso las clases gobernantes los soberanos y los sacerdotes y la nobleza estaban imbuidos en la astrología en los calendarios en las adivinaciones en las profecías le dejaron todo el destino de la sociedad a las leyendas proféticas y a las adivinanzas y no pudieron resolver los problemas materiales de la gente no pudieron resolver los problemas de los campesinos y de los obreros para la supervivencia de la sociedad sincidamente fue una sociedad cuyos gobernantes fueron incapaces de resolver los problemas materiales y colapsaron ¿a qué situación se les parece eso? a esta que tenemos ahora sobrepoblación el mundo crece 350 mil personas por día 86 millones de habitantes por año deforestamos 11 hectáreas de bosques por segundo el calentamiento global y la contaminación no son un cuento en 25 años si ustedes quieren ver algo congelado tienen que abrir la nevera no habrá nevados ni casquetes polares ese es el verdadero mensaje de los mayas es la advertencia que nos están haciendo ojo lo que nosotros nos sucedió en el siglo IX lo está transitando esta sociedad cuyos gobernantes están imbuidos en la astrología mundial de fútbol bueno todo lo que se les ocurra pero no están resolviendo los problemas de la gente José Arguelles el hombre detrás del fenómeno 2012 entonces aquí se inicia este libro me lo compré en 1997 con el coautor de mi libro Arturo Espina que estuvimos en Tikal haciendo una investigación y allá encontramos este libro hace más de 10 años yo dije ve esta vaina tan rara me lo leí y hablaban del 2012 yo dije espérense unos años que esto va a ser carrera y vea como estamos vea como estamos este es el libro que escribimos con Arturo vamos a hacer la rifa va a haber rifa entre los asistentes vamos a hacer la rifa de uno de los ejemplares del libro es de Editorial Planeta está en todas las librerías planamericanas etcétera ahí pues podrán leer con más detalle este asunto pero quiero resumir el tema para terminar señores las profecías mayas del 2012 no existen segundo el 2012 es un negocio es un inmenso negocio que han montado en base a la ignorancia de la superstición de la gente en lenguaje pseudocientífico nos están vendiendo un fenómeno que lo que vamos a ver son los medios de comunicación en forma masiva miren ya hay más de una docena de fiestas del fin del mundo el 21 de diciembre del 2012 cada viernes se imagina la rumba la fiesta del fin del mundo y mientras que unos se rumbean otros están totalmente enloquecidos comprando alimentos en Carulla y metiéndose a los refugios en no sé dónde eso va a suceder cuántas sectas no se han suicidado porque viene un platillo volador detrás de un cometa Jim Jones convenció hace 15 años a 950 personas niños jóvenes y adultos a suicidarse en las Guyanas y estamos al borde de ver fenómenos similares con este tema del 2012 los niños chiquitos de 7 a 8 años preguntándonos en el planetario cómo es eso los papás preocupados por ello también voy a sacar una versión para niños que sale con Panamericana con Ángela Pérez que es la directora de mis clubes infantiles del planetario una versión para que los niños entiendan este asunto del 2012 y los papás también porque aquí a veces los niños saben qué más que son los papás en este tema ves ok ahí está otro correo de Gmail por favor me escriben parece que nos llegó al fin de la transmisión va a haber tiempo para algunas preguntas pero mi recomendación final qué nos dice la Unión Astronómica Internacional sobre el 2012 qué nos dice a los astrónomos nos dice ojo astrónomos desmitificar estas cosas es muy difícil porque los medios de comunicación acogen todo esto como porque eso es como el famoso ese correo que Marte se acerca y queda el tamaño de la luna es muy difícil ir contra eso pero ojo aprovechemos esto aprovechemos el 2012 para enseñar astronomía enseñar historia mitología maya cultura aprovechemos el 2012 para ilustrar a la gente y seguir en nuestra verdadera misión que tenemos con Raúl con los amigos de la ZACZAC y de la astronomía todos los amigos de la ciencia enseñar astronomía especialmente a los niños muchas gracias bueno muchas gracias a don Germán por estar aquí en Campus Party área de astronomía y espacio vamos a dar espacio para una serie de preguntas porque ya no están pidiendo el tiempo para la sección de estelar de telefónica Movistar ¿alguien tiene alguna pregunta? sí acá aló ¿cómo se calcularon los 3 mil millones de años que va a tardar el sol en comerse la tierra? lo sabemos porque cuando observamos las estrellas estamos observando cosas estrellas que están en un estadio evolutivo más adelante que el sol el sol es una estrella tipo enana amarilla y muchas estrellas como esas ahora están en un estado evolutivo más avanzado son super gigantes rojas por ejemplo si el sol tuviera un poquito más de masa su destino final no sería convertirse en una gigante roja sino en estallar como una estrella nova o supernova sabemos mucho de lo que va a suceder en el universo con nosotros porque vemos lo que le ha pasado a otras estrellas tengo una pregunta sobre respecto a la alineación de los planetas si ha habido alineación en los planetas y que pasaría si realmente la hay si el 5 de mayo del 2000 hubo una alineación muy buena de varios planetas casi todos en un mismo sector del cielo que es una alineación es la posición aparente de los planetas en el mismo sector del cielo pero no pasa nada porque la atracción gravitacional de los planetas es muy débil frente a la de la luna es que la luna es la que manda aquí en materia de gravedad la luna lo hace casi todo de hecho las mareas en los mares la luna luego el sol los planetas no suman yo quiero saber si ustedes pues los astrónomos los que saben tienen pensado algún tipo de movilización tal vez durante el tiempo del 2012 aprovechando ese boom que va a haber en los medios pues para acerca de los mitos y eso ustedes tienen pensado hacer pues aprovechar eso para desmitificar excelente pregunta por ejemplo aquí tengo a Raúl Joya con Raúl llevamos varios años tratando de posicionar la astronomía en los medios por lo menos ya no salimos en farándula sino que ya nos tienen en noticias pero realmente ahora llegó el siglo XXI llegó el internet ya vamos rumbo a la luna hay turistas en el espacio todas las civilizaciones todas las civilizaciones mirando hacia arriba si Colombia está un poquito pegado pero ya tenemos satélites ya estamos aquí avanzando pero todavía tenemos que dar mucho la pelea con los medios tenemos ya muchos patrocinadores aquí veo por ejemplo Telefónica aquí ya tiene astronomía en el campus eso no existía en otros campus realmente vamos a dar la pelea 2012 vamos a ilustrar a la gente pero créanme que vamos a necesitar mucha ayuda porque los fanáticos del otro lado van a ser muchos más y va a haber unas cosas que son pues una locura gracias sí gracias yo tenía una pregunta era de si el problema que se nos avecina que nos muestran los mayas es la superpoblación cuál sería una posible solución para eso cuál es la solución para el crecimiento excesivo de la población pues lo que vemos en los laboratorios es que cuando pones muchas ratas en un mismo lugar con un medio de supervivencia limitado se matan entre ellas no veo por otro lado por donde sea la cosa vamos a hacer la rifa porque ya fin de transmisión ya estamos entonces vamos a hacer la rifa que ya nos están llamando para allá a la ¿cuál es la pregunta Germán? una pregunta para saber si estuvieron atentos en la conferencia ¿sí? ¿sí? no para los que asistieron a la conferencia estoy tratando de acordarme prohibido Andrés Ospina que pregunte porque es el hijo de mi coautor entonces voy a hacer una pregunta voy a hablar algo de los mayas ese sarcófago donde estaba esa tumba ¿cómo se llamaba el señor del sarcófago? levante la mano no el señor que está en el sarcófago allá con su máscara de jade casi lo tenías casi lo tenías ¿quién dijo? sí señor el señor Pacal un aplauso por favor entrega su libro foto aquí para el el que puso atención bueno un aplauso pero se lo lee ¿no? bueno muchas gracias hermano un aplauso a nuestro conferencista y Polkan un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso Gracias.